¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con la llegada de la continuidad Ahí está el servicio Fuerte por el derecho Clase de tabla de Lizalde La bola se va, se va, se va y se fue Es gran slam de los tomateros ¡Hace explotar el cohete! Organización En lo que conecta Rodríguez Por todo el jardín izquierdo La pelota cada vez con más distancia En la barda de un brinco Está detrás de la misma Conecta cuadrangular Manny Rodríguez por todo el jardín izquierdo Rodríguez conectando Su cuadrangular número 11 de la temporada La carrera producción número 43 Número 44 ¡Cuatro y dos!